hola amigos muy buenas tardes vamos a hacer una pruebita tenemos un distribuidor de reno 12 1.4 al cual no teníamos chispas tuvimos que cambiarle lo que es el módulo y lo que es el captor esto es electrónico esto no tiene que tener ninguna ningún cortocircuito no tiene que tener nada por el estilo esto tiene que estar bien instalado porque cualquier cosita lo quema enseguida sea el módulo sea el captor recordemos que esto es electrónico acá adentro va todo un bobinado así que bueno lo que vamos a hacer ahora que tenemos el distribuidor lo saqué principalmente para poder sacarle lo que es el captor el captor va acá adentro en cierto tenemos que sacar lo que es la tapa del distribuidor sacar el rotor que va adentro después sacar estos tres tornillos le separamos las partes por supuesto sacando antes y previamente lo que es esto para que pueda salir fácilmente ya hicimos todo ese cambio no quiero mostrarlo porque después vamos a hacer un vídeo de cómo cambiar lo que es el módulo y cómo cambiar lo que es el captor les va a servir a ustedes así que está muy bueno hacer un vídeo de esto y creería que no hay lo que vamos a hacer ahora es probar si quedó largando chispas y quedó todo bien para eso tenemos la batería tenemos la bobina que es la correspondiente a este vehículo a este a este distribuidor conseguimos una bujía tenemos dos cables uno que va a ir conectado a la bobina este cable que tenemos acá porque se me acabaron las pinzas tengo dos que me regaló sergio el amigo sergio de recalibrando y me quedé con esta así que de uno de los lo pueden poner en cualquiera de los cuatro las cuatro salidas en cualquiera de las cuatro pueden poner la bujía conectamos la bujía esta parte donde está el cable va a ir a al negativo tenemos el negativo acá que es el cablecito negro lo vamos a conectar a lo que es la masa de él haciendo masa con el distribuidor los dos cables del módulo uno lo vamos a poner en el que marca positivo el otro lo vamos a poner en el que manda la masa o negativo recordemos que al módulo van dos cables el negro va acá el rojo vaca los dos son vienen directo al al módulo de encendido como acá no tenemos la tuerquita vamos a poner el rojo ahí tenemos ya todo conectado vamos a controlar está todo conectado a ver Mario no lo voy a poner arriba la batería porque es peligroso fijate si si acá en el módulo puede largar chispa o no moverlo o dejarlo a ver si puede vamos a dar vuelta la luz si alcanza a ver ahí tenemos el chispazo ahí tenemos empieza por supuesto a dar vuelta el rotor y cuando alcanza a dar toda la vuelta y pasa por ese cable por ese puntazo digamos tenemos el chispazo bueno amigos espero que les sirva fíjense bien como es la conexión y no lo tengan mucho enchufado conectado porque se puede calentar el módulo se puede quemar esto es simplemente para para probar si es que le va a chispa o no si quieren hacerlo más completo a la prueba esta de que no tiene problema la tapa del distribuidor pueden ir cambiando ¿no es cierto? cada uno de los de la salida hacer chispear con uno cambiar al otro al otro y después al otro entonces se van a sacar la duda de que cualquiera de los cuatro está mandando la corriente necesaria bueno amigos lo único que les pido que se suscriban como siempre a ver si hacemos crecer de una vez por todas el canal colaboro con ustedes y ustedes colaboran conmigo la suscripción es gratuita por supuesto no les cuesta nada no tiene ningún tipo de cargo así que es cuestión de que ustedes me quieran dar una mano como lo hago con ustedes hasta luego y gracias